Muy bien, pues sí, el título del vídeo es cierto. Dejo, o mejor dicho, he dejado el taller. He dejado el taller de Pampa Vans. Ya no formo parte más de Pampa Vans. O sea, no estoy camperizando y tampoco estoy llevando el taller a distancia como lo intenté hacer en otra ocasión. En este caso he dejado el taller definitivamente. El taller sigue operativo, eso deben saberlo. Al frente está José, mi hermano, que bueno, muchos ya le conocéis. Si queréis cualquier cosa, nada. Y a tope con Pampa Vans, que ya sabéis que los trabajitos que se hacen son solo buenos. Bueno, realmente el taller de Pampa Vans está operativo desde hace cinco años prácticamente. Y bueno, hemos trabajado mucho, la verdad. Y ya no solo eso, hemos aprendido mucho, muchísimo sobre campers. Porque tanto montándolas nosotros mismos como reformando o arreglando el trabajo de otros, de terceros, nos ha dado la oportunidad de tocar muchísimo y de aprender todavía más. Entonces, es un paso que, bueno, que ha sido muy gratificante en ese sentido. Bueno, me ha dado la oportunidad de aprender mucho, mucho, mucho sobre todo este mundo. Y me voy con una confianza plena y absoluta en los conocimientos que tengo. Hasta el punto de que, bueno, mírenme que ahora mismo estoy montando una aquí prácticamente en mi casa. Diría que porque me aburro, pero no, no es por eso. Es más bien porque, bueno, ahora les contaré bien por qué es. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué realmente dejo el taller? Para responder eso tendría que decir por qué lo montamos. Lo montamos para intentar tener un poco más de libertad. O sea, para ser trabajador por cuenta propia y tener la libertad que eso te da, ¿vale? Pero he de decir que no ha sido del todo así, o al menos yo no lo he sentido del todo así. Bueno, breve inciso, estoy hablando siempre de mi perspectiva, de mi punto de vista, de mi situación personal. Y, bueno, he de decir que realmente no encontré esa libertad o esa forma de trabajar un poco más libre que buscaba con el taller. Y realmente creo que no fue así y haciendo un poquito un ejercicio de autocrítica con mi trabajo y con todo. porque no es lo mismo ser trabajador por cuenta propia freelance que ser trabajador por cuenta propia y tener empresa y por consiguiente tener trabajadores que dependen de ti. Esa parte creo que es esencial. Al final tener una empresa con trabajadores, con una infraestructura, con un mantenimiento que soportar es lo que creo que te quita toda la libertad, al menos a pequeña escala, ¿eh? Ojo, seguramente Amancio Ortega sea súper libre y haga lo que quiera, pero a pequeña escala y creo que mucha de la gente que me escuche sabrá a lo que me refiero, es todo lo contrario al final, porque hay tanta responsabilidad que recae sobre uno mismo que no se puede delegar, que estás muy atado a la situación. Y ojo, hay gente que busca cierta estabilidad y busca un tipo de vida que esta situación le ofrece y enhorabuena y genial para esa gente, pero al menos para nuestro proyecto, para el proyecto que estábamos intentando sacar adelante con Anabel desde hace tanto tiempo, que es intentar llevar una vida más viajera, o sea, vivir viajando, no lo hemos podido compatibilizar y lo hemos intentado, hemos intentado teletrabajar, venir por temporadas, o sea, hacer varias intentonas de cómo conciliar el trabajo aquí con este tipo de vida que queremos y no es posible. Y bueno, al final eso, buscando ese tipo de libertad que queremos, la decisión estaba clara, era dejar el taller y bueno, al final al ser una empresa familiar y al ser una empresa con más gente, no era algo que se pudiera hacer al tuntún, había que eso prepararlo de alguna forma. Así que bueno, eso es el por qué dejo el taller y la situación en la que va a quedar el taller, que el taller sigue plenamente operativo, repito, y de hecho me consta que están a tope de trabajo, con lo cual una nueva etapa para nosotros, para el mono migrador, comienza ya. Una etapa emocionante, una etapa dura seguramente, porque hay que conciliar la crianza, que son dos nenas muy pequeñas lo que tenemos, con un nuevo proyecto, con un nuevo emprendimiento que empieza casi, no diré de cero, porque bueno, ya hay cierta trayectoria, pero sí, sí, como quien dice, comenzamos ahora y bueno, va a ser duro, va a ser duro porque todos los comienzos son duros. Así que nada, apoyarnos que nos hará falta. Infusión. Así que a todas esas personas que les caemos bien y que quieren aprender a camperizar, la mejor manera que tienen de apoyarnos es ver los vídeos, dejar a tope de comentarios, que eso es lo que YouTube le flipa, que la gente deje comentarios porque ve que interaccionan y ve que a la gente le ha gustado o le ha disgustado, pero ha interaccionado, y eso es lo que hace que YouTube invita a otras personas a ver tus vídeos, que es lo que nosotros ahora mismo necesitamos. Así que dejen todos los comentarios que quieran abajo, dejen como un millón de caquitas, pero separadas en diferentes comentarios. O sea, un millón de comentarios con caquitas y eso nos hace un mundo. O mejor todavía, se pueden hacer miembros del canal, que no nos cuesta prácticamente nada, y así además aprenderán a camperizar de manos de un, y lo voy a decir con mayúsculas, porque creo que es así, de un experto camperizador. Y no hay más que ver, fíjense, fíjense estos trabajos, que bueno, todo, todo bueno, todo bueno aquí. A propósito de estas tonterías, les voy a enseñar cómo estoy camperizando ahora mismo. Estoy camperizando dos vehículos, de principio a fin, todo por mí mismo, porque realmente en el taller yo me encargaba más que nada de las instalaciones, ahora me estoy encargando de todo, diseño, instalaciones, carpintería, todo, 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 todo. Entonces estoy camperizando más que nunca, porque además estoy camperizando dos vehículos al mismo tiempo, y en tiempo récord me atrevería a decir. Y bueno, luego por supuesto, todo esto tengo que hacerlo con ciertas herramientas y cierta infraestructura, ¿vale? Bueno, realmente las instalaciones son bastante modestas. Aquí tengo una ingletadora y la furgonetita que estoy haciendo aquí. Y luego tengo aquí un pequeño almacén, almacén-taller, que bueno, me gustaría decir que hay más cosas, pero bueno, realmente con esto se puede camperizar. Fíjense, tengo aquí todas las herramientas de mano que se les ocurran. Tengo aquí mis EPIs, ahí ordenaditos, y en realidad tengo todas las herramientas que me hacen falta. Circular, aspiradora, clavadora, lijadora, fresadora, caladoras, taladros, cepillos, mi soldador inverter triple. Y de hecho tengo esa sierra de banco que todavía tengo que terminar de montar, pero es que no tengo tiempo porque tengo que camperizar. Y esto es un dilema. Todo esto es material para camperizar. Todo esto es el sistema John Guest que vamos a incorporar en las nuevas camper. Sistema 12 voltios de dimmer, de ilu, el 220. Cable de todos los colores, todas las secciones. Este es el nivel de orden que a mí me gusta. Puntas y vasos. Bola de contacto, primer. Uy, estoy sin primer. Ah, no, miren, está aquí. Mal, Fede, orden, masilla, chochorretano, butilo, MS, me queda un hito ahí. Tengo que comprar más. Silicona. Ordenar es como invertir. Mientras más se ordene, más tiempo se gasta, pero ese tiempo se recupera luego. No puedo ordenar tanto como me gustaría, pero bueno, poquito a poco. Y todo eso para montar en estos momentos la LT y el camión. Y les voy a enseñar brevemente lo que he hecho hasta ahora. Bueno, para empezar, he desmantelado todo lo que había. Hemos hecho el suelo, que por cierto, estrenamos el video, el suelo que está aquí abajo, ¿vale? No son estos cartones feos. Este suelo, este suelo súper bonito, ¿vale? Que es un suelo técnico. ¿Veis ahí la estructura, el aislante y demás? He tirado todo el esqueleto, he colocado ventanas, he colocado claraboyas y una seta de ventilación ahí en el baño. Y corté un separador fijo que había aquí arriba. ¿Veis? El corte un poco irregular. El efecto conseguido me flipa. O sea, fíjense qué amplitud que da la cabina ahora mismo. Y dirán, jo, Fede, ¿has hecho todo eso? Qué lento que vas. Lento. Llevo 16 horas, porque me las estoy cronometrando acumuladas de trabajo aquí. En 16 horas he montado todo esto. Ojo, grabando. Ay, se me está cansando el brazo. Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Esto lo digo porque, ¿ven el tripo de ahí? Lo tengo siempre ahí. Estoy grabando todo el proceso de montaje de esta LT porque vamos a hacer videotutoriales de camperización en nuestro canal. La camperización de la Nissan la estamos compartiendo de forma habitual, como hemos hecho otras veces. Pero los videotutoriales de la Nissan los vamos a compartir en nuestra comunidad de miembros, que son videotutoriales que se están quedando a la carta. Si queréis aprender a camperizar, les invito a pasarse por nuestra comunidad, por nuestros miembros de YouTube. Además, todos los miércoles por la tarde estamos haciendo directos camperizando. Yo pongo la cámara ahí en un lado y mientras hago el montaje, mientras estoy montando, tengo el directo ahí puesto, donde estoy hablando con vosotros y resolviendo historias. Esto no es seguro todavía, pero le he dicho a Anabel que tenemos que hacer más directos, porque creo que están bastante guay. Así que estaros atentos porque en el canal pronto lo veréis. Bueno, y sé, sé, sé que queréis ver el camión. ¿Cómo va el camión? Ale, ale, hopa. Bueno, realmente alguna cosita sí que hemos hecho. Lo hemos aligerado todo, que ese vídeo ya lo tenéis ahí en YouTube. Hemos desmontado el suelo, que me costó un huevo y medio. Luego he restaurado el bastidor de la caja, que es este que ven acá. ¿Vale? Esto no estaba mal, pero bueno, sí que estaba un poquito viejito el hierro. Le di una mano de pintura para, bueno, para protegerlo, para que dure más. Y ahora el siguiente paso es el suelo, que estoy aquí enviado con el suelo. Que me habéis dicho de todo por el suelo. Pero bueno, no pasa nada. Cuando publiquemos el suelo, responderemos a todos esos comentarios. La particularidad que tiene esta reforma, ¿no? De la Nissan, de esta Nissan, es que tiene que ser ultra ligera. O sea, tiene que ser ligera a un nivel máximo. Y eso condiciona todo, en este caso. Ay, se me cansa el homóplato. También en la cabina, hemos hecho algunos avances, que ya habéis visto. Hemos puesto un sistema de navegación, que se ha quedado muy guay. Hemos modificado ya esta plaza, que tengo que ir a que el tapicero me devuelva el cojín. O sea, la cabina también la hemos ido de a poquito tocando. Y se está quedando bastante guay. Bueno, a ver, flipa cuando la vea, cuando ve el camión. Está enamorada del bicho este. Y bueno, ¿cuáles son los planes para esta Nissan? Los planes son intentar conseguir lo que llevamos persiguiendo hace tantos años. Que es viajar. Pero como pasar una temporada viajando. Como vivir viajando en el camión. Sin fecha de retorno. Sin vuelta, digamos. Nuestro principal objetivo es ir a la TAM. Latinoamérica. Y estar ahí. Estar ahí, no sé, el tiempo que surja. ¿Vale? Para eso es para lo que estamos también trabajando tanto. En poder teletrabajar. Que, bueno. Hay gente que le resulta más fácil. A nosotros nos está costando un poco sacar adelante todos los rollos de teletrabajo. Y bueno, los cimientos son estos básicamente. Son las camperizaciones que estamos haciendo ahora. Pero luego también el asesoramiento. Desde hace poco que me estoy ofreciendo para asesorar a gente que quiera camperizar su vehículo. Hacer acompañamientos, por ejemplo. Que eso es lo que más útil resulta bajo mi punto de vista. Porque las dudas van surgiendo así como en momentos varios. Y tener una persona con experiencia que te pueda ir guiando en determinados momentos. Viene de mucha ayuda. Entonces eso es una de las iniciativas con las que hemos comenzado este año. También todo el tema de redes que lleva Nabel. Es muchísimo trabajo. Y la verdad es que hasta ahora ha sido bastante fructífero. Y esperemos que así siga siendo. Y luego lo otro que comenté antes brevemente. Es que he comenzado a estudiar. ¿Y qué estoy estudiando? Se preguntarán. Estoy estudiando electricidad. Así por decirlo de alguna forma. Y fontanería y gas. Casualmente. No es casualidad. Lo que hace falta para montar una camper. Las instalaciones más peliagudas. Y las instalaciones que requieren certificarse en camper. Son las eléctricas y el gas. Eso es lo que estoy estudiando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder asesorar mejor todavía a la gente. Y con la finalidad de incluso poder certificar los trabajos en un determinado momento. Así que por las mañanas prontito me despierto. Estudio. Y luego cuando aquí deja de rascar. Porque aquí rasca mucho el frío por la mañana. Salgo a camperizar. Y en mis ratos libres. No me acuerdo lo que era eso. Muchas gracias por estar ahí. Por haber llegado hasta el final. Te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho. Incluso hacerte miembros. Si quieres aprender a camperizar. Y si te ha gustado el contenido. Te invito a compartirlos. Para ayudarnos a darle difusión a este video. Y por supuesto comentar. Muchos comentarios. Muchas caquitas ahí abajo. Y hasta el próximo video. Adiós.